Apaga el ruido de tu cabeza Incrementa la señal a esta superpotencia Buscamos vivir en verdad Es muy fácil pretender que te importa Esta vez realmente importa y no puedes fingirlo No muestra la cara Y no falses Otra vez Y no falses Otra vez Y no falses Y no falses Estamos dejando atrás al miedo tan adictivo Librando la esencia para poder avanzar Por un minuto de inmigración Casi suicidio No seas lo que no fuiste jamás No No No, no, no No, no No, no, no